Mi cuerpo temblaba Mi alma lloraba de desilusión Que llega el día en que me diga seré de ti Soy de la tierra del amor Y de la tierra donde nace el sol Donde las altas palmeras se mecen airosas Al soplo del mar Que me quite de mí mi pesar Que me llene de felicidad un amor tropical Caribe, Caribe Sol Oye, luego de esta mística oración Dame siempre, papalindo, tu consuelo Y salud para alegrar mi corazón Oro mi mamá, yo cosa Oro mi mamá, yo cosa Y salud para alegrar mi corazón Y salud para alegrar mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ふぁ〜 いい音楽だったね もともとメレンギは ドミニカが発祥のダンス音楽で カリブの人々たちに 白人が教えた ダンサーが元になっているんだよ へ〜 楽しそうだね じゃあ早速 ブイ先生に 習わなきゃね por ti, para mí, para mí, pasa el tiempo y aquí estoy, la luna inspira el balcón pulita por ti por favor Que aun te quiero, Luis, estás aquí, contigo siempre. El culpable soy yo, la paparita, aguanta si no soy de esta, el culpable soy yo, soy yo. Me hiciera tan feliz, mira como pagas esta devoción, el culpable soy yo, el culpable soy yo. Me hiciera tan feliz, mira como pagas esta devoción, el culpable soy yo, el culpable soy yo. Mira como pagas esta devoción, el culpable soy yo. Mira como pagas esta devoción, el culpable soy yo. En nombre del patrón... Música 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 Música